¿Hable? Buenas noches, señor. ¿Puedo hablar con el dueño del supermercado? No, está equivocado, señor. Perdóname, ¿hora? Sí. Perdóname, señor. ¿Usted no tiene un supermercado? No, es una casa particular. ¿Ah, sí? ¿Y usted para qué atendió el teléfono? Si no tiene supermercado, no atienda. ¿Cómo no iba a atender? Sí, el teléfono es de mi casa. Pero está bien que es de su casa. ¿Pero usted qué tiene en este momento? Por ejemplo, ¿su teléfono es el que tiene en el tubo aparte? Yo me noto que tiene en el tubo aparte. No, es la televisión que está escuchando. Ah, con razón. Entonces, antes de acostarse, señor, métase el tubo en el orto y duerma más tranquilo. Me parece muy bien. Igualmente le deseo... No, no, igualmente no. Yo tengo el orto a la miseria. ¿Qué quiere que me meta un tubo ahora? ¿Y le puede meter doble tubo? No, doble tubo no. ¿Quién es tubo con el tubo? Bueno, vamos, señor.